A cratas que quedan en barras que solo sirven y en tonic Todo el mundo sueña que un día su culo será trending topic ¿A qué te dedicas? Soy diseñador, soy el creativo, móviles inteligentes, gente artificial Text de los tweets, de los bots, de los fads, y aunque te jode lo whatsapp Para molar descargar mi aplicación Me gusta, te gusta, pero ame más Nunca seremos abuelos, no hay Fotora de ocasión, esta es tu generación Pisco duro lleno, en la nevera un agujero negro Ayer era nuevo, pero mañana ya se habrá olvidado Chaquetas de abuelo Barba peinado, siempre despeinado Jovenes pero sobradamente del montón De setecientos sesenta megos Que nunca voy a conocer Más tengo más que tú, más soy el mejor Me gusta, te gusta, pero ame más Nunca seremos abuelos, no hay Fotora de ocasión, esta es tu generación Ya no crees, te crees, te crees, te crees Un artista, no eres un actor No eres un modelo, ni un escritor Nadie le te diste Solo otro más Con buena conexión Amparo.com Me gusta, te gusta, pero ame más Nunca seremos abuelos, no hay Fotora de ocasión, esta es tu generación